...en la usina del arte. Angie, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Nacho. Estamos en la usina del arte porque vinimos a descubrir lo que es el content creator... Ay, ayúdame. Summit, perdón. Tengo el retorno, no entiendo nada. Voy a sacar uno por lo menos. Y estamos con Sol Santini, que es la directora de este... Bueno, suceso porque a las 9 de la mañana ya... A ver... ¿Quiénes vienen? Bueno, primero gracias por estar acá. Estamos sorprendidos gratamente de la cantidad de gente que llegó tempranísimo acá a la usina. Ten Trader Summit es un evento para la industria de creación de contenido. Tenemos a todas las plataformas, a Meta, a TikTok, a YouTube, a un montón de marcas y de creadores y de gente interesantísima que nos va a contar qué hace con la industria de contenidos. Es decir, vienen managers, no solamente creadores, no solamente creators, vienen managers, vienen CM, vienen gerentes de marketing, vienen todas esas partes que a veces están un poco dispersas y que nosotros lo que queremos es que se encuentren acá. Crear un contexto para que se junten los creadores de contenidos, las marcas y también las empresas que, claro, sirven de plataforma para estos contenidos. Yo iba a ver speakers muy buenos, speakers o conferencistas, si mientras pueden ir sacando el retorno, muy relevantes. ¿Quién tenemos hoy, por ejemplo? Bueno, por suerte la verdad que tenemos un line-up que es increíble. Tenemos a la gente del uso, a la gente de Olga, viene Paulina Cocina, yo estoy como muy contenta con él. Si noté que a Paulina me lo quité como tres veces. Es que fue como algo que la trae YouTube y lo pedimos como una posibilidad y rápidamente estuvo buenísimo. Tenemos, por donde te des vuelta hay o speakers o gente que también vive de las redes. Hay una cosa ahí que es interesante, es solo el 1%. Bien, a ver, vamos a tratar de poder recomponer la transmisión desde la Usina del Arte con Angie Anglesio. Interesante este evento.